El escenario La otra vez lo tiré y quedó volando con el otro Pero aquí existe Hizo así Las flechas, hola La otra vez lo tiré No, bruja la voy a querer La otra vez no, no puedo El escenario ¿Cuáles son las cosas? Ay, muy bueno Yo necesito después Después me lo prestás Buenísimo 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no.